EN Televisión, lo que tienes que ver. Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, saludos a los que nos sintonizan fuera del territorio nacional. Hoy es domingo 15 de abril del año 2018, este es su programa Proceso como cada domingo. Yo soy Dani Alcántara, recordándole que este programa se transmite a través de los canales 31 y 1031 del sistema de televisión de Claro. A través de los canales 33 y 438 del sistema de televisión de Altís y a través de Colorvisión Canal 9. En vivo, en los primeros canales y a las 11 de la noche estamos transmitiendo a través de Colorvisión Canal 9. Esta semana muy activa en el orden político como ha sido en los últimos tiempos y como habrá de seguir siendo en el futuro. Cada vez que nos acerquemos más al 20, tendremos mucho más motivo para adentrarnos en la política que nunca cesa, que nunca para en la República Dominicana. A pesar de que han juntado para un mismo año las elecciones congresuales de las municipales y las presidenciales, parecería que tenemos elecciones separadas, como ocurría después de la modificación constitucional del año 1994, lo que dio paso a la convocatoria de elecciones en el 1996, por aquellas elecciones cuestionadas que había ganado el doctor Joaquín Balaguer. Y bueno, ya ustedes conocen la historia. Hubo de modificar la constitución, hubo de separarse la celebración de elecciones presidenciales con las congresuales y municipales. Y nuevamente la constitución del 10 hizo posible juntar en un mismo año, aunque no en un mismo día, ni en un mismo mes, la celebración de elecciones presidenciales con las elecciones congresuales y municipales. Así es que seguiremos en política cada día con mucho mayor intensidad. Por eso, ustedes vieron lo que ocurrió en el Senado de la República. Esta semana el Senado de la República procedió a la aprobación del proyecto de ley de partidos y organizaciones políticas. Primero se reunió el bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, apoyaron la moción que pedía la consignación de elecciones de primarias con el padrón abierto, con el padrón de la Junta Central Electoral y simultáneas. Es decir, que cuando se vaya a convocar primarias para escoger candidato a síndico, a regidores, diputados, senadores, entonces se van a hacer convocatorias de primarias para el mismo día, misma hora, no con el padrón del partido, sino con el padrón de la Junta Central Electoral, que ciertamente es el padrón más seguro. Los partidos, es el único padrón oficial. Los partidos han mostrado debilidad con la elaboración de padrón o de padrones. Pero bueno, está pendiente de que esta semana se apruebe segunda lectura en el Senado de la República y cuando se apruebe en el Senado irá a la Cámara de Diputados. ¿Qué tiene de extraño el asunto? ¿Por qué llama tanto la atención? Bueno, llama tanto la atención porque hay posturas contrapuestas. Leonel Fernández piensa que deben ser primarias con el padrón de los partidos y Danilo Medina, presidente de la República, piensa que deben ser primarias con el padrón de la Junta Central Electoral. Siendo así, ha pasado, como yo he sostenido, del dicho al hecho. Ya la gente conocía que había posiciones contrarias entre Danilo y Leonel, pero eran asuntos de ideas. Ya se han llevado a los hechos. Ya Danilo está consiguiendo que el Senado de la República, con la mayoría de senadores del PLD, aprueben el proyecto que él entiende que es el más interesante a partir de que fortalecen el sistema de partido y garantizan la democracia con un mayor nivel de sanidad. Es lo que plantea el presidente de la República y a ese planteamiento se adhiera el secretario general del PLD, que es además el presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez. La pregunta es, no si se va a aprobar en el Senado que eso está descartado, que fracase, o sea, en el Senado se va a conocer martes o miércoles y se va a aprobar en segunda lectura el proyecto de ley de partido y organizaciones políticas. Ahora, de ahí va a la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es la preocupación? La preocupación es de si se puede aprobar en la Cámara de Diputados, si eso va a pasar en la Cámara de Diputados, porque se conoce que Leónel Fernández tiene un grupo de diputados del PLD que suman más de 30. El presidente de la Cámara de Diputados es uno de los seguidores cercanos del expresidente Leónel Fernández, presidente del PLD. Pero además, la oposición tiene un grupo de diputados que lo está nucleando para que no voten en favor del proyecto, de la forma que va a salir del Senado de la República. Cuento todo esto para concluir diciendo que eso está generando problemas serios en el partido de la liberación dominicana y que pudiera generar mayores problemas a partir de cuando ocurra lo que ya algunos están diciendo que va a ocurrir, pero de lo que yo no estoy seguro. ¿Qué están diciendo algunos? Algunos están diciendo que en la Cámara de Diputados, de manera sorpresiva, se va a aprobar el proyecto tal y como lo va a enviar el Senado de la República. Para mí sería una sorpresa, porque matemáticamente los votos no dan para que eso ocurra. Para mí sería una sorpresa porque no conozco de que los diputados han sido sinceramente persuadidos de que es un proyecto conveniente el que se ha aprobado en el Senado. Sí sé que se ha hecho un gran esfuerzo y el país lo debe estar viendo por las redes, por los medios impresos, se está haciendo un gran esfuerzo en demostrar que no es cierto que establecer las primarias con el padrón de la Junta Central Electoral es inconstitucional. ¿Qué es el elemento que argumenta Leónel Fernández para oponerse? Una gran cantidad de abogados han publicado artículos, han emitido opiniones, dando a conocer el propio presidente del Senado de la República reiterado un criterio que ha escrito y que ha planteado en el seno del Comité Político, según el cual no se corresponde con la verdad la afirmación de que el establecimiento de primarias simultáneas y abiertas sería violatorio de la Constitución de la República. Si eso se produce en la Cámara de Diputados, así como algunos sostienen que se va a producir, entonces la pregunta interesante sería ¿qué pasaría en el Partido de la Liberación Dominicana a partir de eso? Mucha gente teme que si eso se da, no habría dificultades mayores para pasar una reforma a la Constitución de la República estableciendo la posibilidad de que el presidente actual pueda presentarse como candidato de su partido. Por ahí andamos, bueno. Pero bueno, andan otros temas, hay otros temas. El presidente de la República acaba de llegar del Perú. El presidente andaba en la octava cumbre de negocios y de las Américas y no bien ha llegado y ya el presidente andaba por Santiago por Cienfuegos en la visita sorpresa. La verdad es que el presidente Medina no descansa y yo creo que usted puede tener diferencias con él, usted puede decir lo que usted quiera, lo que usted le quiera decir. Como algunos lo están llamando por haitianos, muchísimas cosas que le han puesto en las redes sociales. Con lo que yo no simpatizo, creo que el presidente no ha sido muy firme, pero no me atrevo a llegar tan lejos. Y no creo que haya razón, alguna gente entiende que sí, que el presidente ha sido tan flojo con el manejo del tema Haití que se le puede calificar de un ciudadano que no maneja con entereza el tema de la nacionalidad y el derecho soberano de la República Dominicana. Se están produciendo repatriaciones. Yo he visto personalmente camiones sacando haitianos, pero también es cierto que cada día es mayor el número de haitianos que nos encontramos en cualquier esquina aquí en la República Dominicana. También eso es cierto. Pero digo yo que el presidente, que usted le puede decir todo lo que usted quiera con respecto a este tema, es un hombre de trabajo, es un hombre trabajador, acaba de llegar de Perú, pronunció un discurso allá, participando de esta cumbre, hablando sobre la necesidad de garantizar equidad, transparencia para fomentar inversiones y para garantizar el desarrollo de los pueblos. Pero ya andaba por Cienfuegos en Santiago garantizando apoyo y financiamiento para los productores de cerdo de la zona. Es la continuación de su visita sorpresa. Mucha gente pensó, yo entre ellos, que el presidente recién llegado no se iba a despachar para un pueblo a hacer su visita sorpresa. Pues fíjese usted, sí lo hizo, sí salió a eso el presidente Danilo Medina. Bueno, pues hay otros temas que vamos a tratar todavía más adelante en el desarrollo del programa. Quiero conectar ahora con un resumen de las informaciones internacionales que ha tenido como acontecimiento fundamental el ataque de Estados Unidos y aliado, Gran Bretaña entre ellos, contra Siria. En Siria ocurrió, lo que ustedes conocen, 40 personas murieron porque se habría detonado un gas químico para matar a opositores al régimen de Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria. El presidente de Siria ha contado con el apoyo de Rusia, ha decidido y ha tenido como contrario al gobierno de los Estados Unidos que ha estado fomentando la disidencia interna. Dicen que ha estado incluso armando gente, apoyando económicamente a los grupos que se oponen al gobierno del presidente Bashar al-Assad en Siria. La acusación de ahora de que en Siria se ha estado en una ciudad próxima a Damasco matando a ciudadanos con la detonación o con la operación de un procedimiento con químico es prácticamente una acusación que sirvió para que Estados Unidos entrara en Irak y acabara con el gobierno de Saddam Hussein. No le ha sido tan fácil con Siria por el apoyo de Rusia, pero evidentemente que lo que ocurrió, la respuesta que dio Estados Unidos y los aliados bombardeando tres puntos estratégicos, según dice Estados Unidos, donde se estarían fabricando los gases químicos, pudieran hacer el inicio de algo parecido a lo que ocurrió en Irak. Y eso genera preocupación. Ciertamente, Naciones Unidas no pudo demostrar que en Irak se estaban produciendo fabricaciones de armas químicas. Nunca, todavía hoy, Estados Unidos no pudo demostrarle al mundo lo que usó como pretexto para invadir a Irak. Todavía hoy, mucha gente del mundo, mucha gente en diferentes partes del mundo, en todo el mundo, ha esperado una respuesta, una disculpa de Estados Unidos, porque bajo la mentira organizó una incursión militar a Irak y todavía no se ha podido demostrar que era cierto. Es más, gran parte del mundo está persuadido de que Estados Unidos mintió, pero nadie le pide cuentas. Vamos a ver un resumen con las principales informaciones internacionales ocurridas hasta este momento. Esta semana, se materializó efectivamente una masiva acción militar de Estados Unidos, Francia e Inglaterra contra Siria, con un bombardeo selectivo donde se lanzaron 105 misiles contra instalaciones militares del gobierno del dictador Bashar al-Assad. El presidente norteamericano Donald Trump, en una alocución televisada, informó que en la operación fueron destruidos tres centros de producción y almacenamiento de armas químicas, en tanto que Bashar al-Assad dijo este domingo ante un grupo de políticos rusos que se encuentra de visita en Siria, que los ataques perpetrados por Occidente contra su nación estuvieron acompañados por una campaña de mentiras y desinformación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mientras, Estados Unidos está listo para golpear una vez más a Siria si se verifica un nuevo uso de armas químicas, advirtió ayer sábado la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. En Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco dijo este domingo sentirse profundamente preocupado por la incapacidad para acordar una acción común destinada a la paz en Siria y lamentó que a pesar de los instrumentos a disposición de la comunidad internacional, cueste concordar una acción común a favor de la paz en Siria y en otras regiones del mundo. El sumo pontífice manifestó que reza incesantemente por la paz e invitó a todas las personas de buena voluntad a que también recen para que haya paz en el mundo. En Quito, Ecuador, el presidente Lenín Moreno confirmó el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, secuestrados el 26 de marzo por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cuando realizaban un reportaje sobre la creciente inseguridad en la zona. Sin embargo, la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa en Medellín denunció ayer que al gobierno ecuatoriano le falta transparencia en el manejo de la información sobre los periodistas del diario quiteño El Comercio asesinados por disidentes de la FARC en la frontera con Colombia. En el informe leído por Gabriela Vivanco, representante del diario ecuatoriano La Hora, la Sociedad Interamericana de Prensa recuerda que un día después del secuestro, el ministro del Interior, César Navas, informó del hecho atribuido al grupo liderado por Walter Arrizala, alias Guacho, y desde entonces el manejo de la información oficial del caso se caracterizó por falta de transparencia. Esta semana, se registró en Argel el peor accidente de aviación de la historia de Argelia al precipitarse a tierra un avión militar, muriendo sus 557 ocupantes. La tragedia se produjo poco después del amanecer del jueves, cuando un aparato de fabricación rusa se precipitó al suelo apenas un minuto después de despegar de la base militar de Bufari y tras volar de forma errática a baja altura, según se pudo observar en un video difundido por la televisión local. En Ginebra, Suiza, la Organización Mundial del Comercio expresó sus temores de que una guerra comercial haya comenzado, al menos en el orden político, entre Estados Unidos y China, lo que podría tener efectos nefastos, en la economía y el comercio mundial. El director de la OMC, Roberto Acevedo, expresó que esa institución está pidiendo que se evite la guerra comercial ahora cuando técnicamente esa situación no es una realidad, debido a que ciertas medidas restrictivas anunciadas por Estados Unidos y que afecten en lo particular a China, todavía no han empezado a aplicarse. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años, completó sus dos semanas en prisión de Curitiba, donde fue visitado por primera vez por sus familiares. El director de la prisión ha pedido al Supremo Judicial que disponga el traslado del expresidente brasileño por asunto de seguridad. Este domingo, en España, miles de personas se manifestaron en el centro de Barcelona para pedir que se libere a los políticos independentistas presos y el regreso de los que se encuentran autoexiliados en otros países europeos. La marcha fue convocada por una plataforma de entidades independentistas y sindicatos bajo el lema Por los derechos y las libertades. Los manifestantes portaban banderas independentistas y pancartas escritas en catalán con los lemas Libertad para los presos políticos y Basta de rehenes. Finalizamos con la celebración de la Tercera Cumbre del Comercio y la Octava Cumbre de las Américas en Lima, Perú, en la que participó una treintena de mandatarios y jefes de Estado de la región, donde se aprobó el compromiso de Lima centrado en la lucha contra la corrupción. El evento registró la ausencia de Donald Trump y Raúl Castro y dejó marcado el giro de la región hacia la ortodoxia económica y el final de la era bolivariana, donde los presidentes de izquierda expresaron duras críticas contra Estados Unidos. Esta vez, Nicolás Maduro fue vetado y Evo Morales quedó solo en la compañía del canciller cubano Bruno Rodríguez. EN Televisión Lo que tienes que ver EN Televisión Lo que tienes que ver Usted está viendo Proceso Para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroga proceso punto com punto de o Vamos a ver ahora un reporte que nos ha preparado nuestro compañero Francisco Javier Mena que se llama Hipocresía y Ley de Partidos Tras haber superado algunos desprendimientos en los primeros años de su fundación el Partido de la Liberación Dominicana acaba de dar la más clara señal de división de las últimas décadas con el retiro de seis de sus congresistas cuando se debatía en el Senado el proyecto de ley de partidos políticos y aunque algunos atribuyen los asomos de división a la modalidad de elecciones primarias si abiertas o cerradas dentro de la polémica pieza legislativa otros consideran que lo que está en debate es quien tiene el liderazgo del PLD Danilo o Lionel pone al desnudo la fragmentación y la lucha interna que vive esta organización política y realmente hay una corriente que está imponiendo sus criterios a través de mayoría si usted quiere un solo voto pelee con su voto y diga que coste que voté en contra eso es más digno los debates sobre el proyecto de ley de partidos y organizaciones políticas deben seguir esta semana en el Senado de la República donde ya fue aprobado en primera lectura el pasado miércoles y se espera su aprobación en segunda lectura para luego pasar a la cámara baja donde según los cálculos no correría la misma suerte mire la cámara de diputados no se va a poder aprobar eso porque la oposición la rechaza y porque los diputados del PLD están en libertad de decidir como crean y aún el PLD votando el bloque completo del PLD por el proyecto no tiene los números suficientes para poder llevar el proyecto a aprobarlo porque necesita una mayoría calificada y nosotros no la tenemos si la aprobación del proyecto de ley de partidos por parte del Senado en primera lectura es el inicio de una nueva carrera del presidente Medina hacia una segunda repostulación presidencial como consideran algunos la división del PLD estaría a poca distancia pero antes habría que repetir en la cámara baja estrategias del 2015 cuando se impuso la reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente Medina incluyendo un discreto paseo por el congreso del hombre del maletín que según la oposición política ahora anda con mensajeros y celulares macos y verán no sé si el hombre del maletín quizá veremos el hombre del celular maco que llama a la gente y decirle no vemos en tal sitio para disimular un poquito el maletín ya se siente la presencia del gobierno dominicano en el congreso nacional y le puedo decir que la lista está casi doblando el congreso se lo digo con honestidad el danelismo ya entró a la cámara de diputados y está convenciendo a muchos diputados con voces de la empresariado y la sociedad civil en contra y un sector del pld coincidiendo con la oposición en rechazar una ley de partidos con primarias abiertas el proyecto podría ser bloqueado en la cámara baja y regresar a las gavetas de los archivos del congreso donde realmente quieren que muera la iniciativa la mayoría de los partidos políticos grandes y pequeños que con hipocresía dicen que la quieren pero hacen hasta lo imposible por no tenerla bueno ustedes vieron ahí dice el diputado Botello que él tiene la información de que ya el danilismo llegó al congreso y que hay buena cantidad de diputados que fueron persuadidos de que hay que aprobar el proyecto yo no sé si eso es cierto pero hay versiones que dan cuenta de que muchos diputados estarían cambiando de opinión porque entienden que el asunto no es cierto que es inconstitucional bueno tampoco se sea la razón vamos a esperar lo que ocurra la semana que viene esta semana que comienza mañana martes o miércoles el proyecto se pone en agenda nuevamente en el senado se va a aprobar igual en el senado y entonces se iría a la cámara de diputados y será cuando estemos en condiciones de saber qué es lo que va a ocurrir bueno pues vamos a ver ahora otra información con Rosalba Escalante que se trata sobre el PRD PRSC y decisiones del Tribunal Superior Electoral A la crisis interna que los últimos años han venido atravesando las organizaciones políticas en República Dominicana no escapan los tradicionales partidos revolucionario dominicano y reformista social cristiano cuya institucionalidad pone en tela de juicio el Tribunal Superior Electoral cuando les ordena elegir nuevamente sus autoridades y reintegrar a miembros expulsados por alegadas faltas graves anula con todas sus consecuencias jurídicas la citada asamblea por haber sido celebrada en violación a las disposiciones del artículo 52 párrafo 1 del estatuto del citado partido pero las sentencias emitidas por la alta corte que anula las convenciones de los rojos y los blancos que reintegra a Guido Gómez Mazara a su partido no han causado mucha gracia a las cúpulas de ambas organizaciones que solo ensalzan las disposiciones que les favorecen por lo que han decidido recurrir las decisiones es inconcebible que el Tribunal Superior Electoral haya declarado inconstitucional parte de su propio reglamento para justificar la barbarie de la sentencia emitida a raíz de la segunda decisión del Tribunal Superior Electoral que jurídicamente es un adefesio porque el Tribunal Superior Electoral no tiene facultad para volver sobre su propia sentencia que va a depositar en los próximos días al Tribunal Constitucional el rechazo a esa decisión del Tribunal Superior Electoral con la reintegración de Guido Gómez es la tercera vez que el Tribunal Superior Electoral desautoriza al PRD si sumamos a esta la anulación a las modificaciones estatutarias realizadas por el partido del Hacho prendido el 3 de diciembre del 2017 y la convención extraordinaria Pedro Francisco Padilla sin embargo hay quienes ven en las sentencias del Tribunal Superior Electoral una oportunidad para dinamizar las estructuras de los partidos por lo que no ven motivos para rechazar las disposiciones es una reiteración de construir una senda democrática hacia el interno del partido donde la pluralidad prevalezca el PRD fue un partido que se construyó negando el modelo autoritario de la época lo correcto es que ahora ya que ambas asambleas fueron anuladas es que hagamos una asamblea en un corto plazo pero no solo la institucionalidad de los partidos se pone en tela de juicio con las disposiciones del Tribunal Superior Electoral sino también las facultades de esa alta corte para decidir respeto a los asuntos internos de las organizaciones políticas esto quedó evidenciado con los dos votos disidentes de los magistrados Cristian Perdomo Hernández y Ramón Aristides de Madera Arias en la sentencia que dispuso el reingreso de Guido Gómez Mazara al PRD por tratarse de un asunto disciplinario interno de un partido y mientras son verdes o son maduras Federico o Quique Antumballe y Miguel Vargas seguirán siendo los presidentes del PRSC y del PRD respectivamente hasta que realicen nuevos procesos convencionarios pues las sentencias del Tribunal Superior Electoral no invalidan a las actuales autoridades de ninguna de las dos organizaciones para proceso Rosalba Escalante bueno vamos a ver ahora una información que tiene que ver también con el partido revolucionario dominicano Ana Peguero estuvo ocurriendo una actividad importante en la vida de ese partido el reingreso de gente que se fue del PRD y que vuelve figuras importantes como Antonio Marte que es uno de los líderes del sector transporte Miguel Vargas Maldonado encabezó el acto de juramentación del dirigente choferir Antonio Marte y otros miembros del movimiento primero la gente aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los ex dirigentes del partido de que las puertas están abiertas para todo el que quiera regresar de su lado Antonio Marte quien además es el presidente del movimiento primero la gente dijo que regresó al PRD para trabajar por la recuperación del partido y no descartó que se postule para algún cargo político no trabajar para que el PRD pueda crecer este es mi partido aquí nací yo y aquí me crié el PRD hace un partido de Dios entonces yo veo un futuro en el PRD para toda mi gente que están detrás que podemos crecer y en este momento hay que crecer con el PRD y la única parte que se puede crecer es con el PRD en este momento el acto de juramentación realizado en un hotel de la capital contó con la participación de otros dirigentes políticos para Proceso Ana Peguero EN Televisión lo que tienes que ver más que noticias somos EN Televisión lo que tienes que ver usted está viendo Proceso para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso punto con punto de o bueno como saben ustedes la policía la policía nacional ha informado también lo ha hecho el procurador general de la república de la captura en Estados Unidos de Argeni Contreras Argeni está señalado como el autor material de la muerte de Junior Ramírez Ferreira abogado comunicador que presidía una entidad que procuraba la transparencia y la denuncia de corrupción esa entidad se llamaba CONA y había iniciado un proceso de denuncia contra la ONSA ya lo había hecho antes contra obras públicas y lo hizo contra la ONSA y todas las informaciones que se han colectado hasta el momento por parte del ministerio público así como por parte de la policía nacional que han llevado a cabo la investigación establecen que de lo que se trataba era de una red y que la red se estaba dedicando al chantaje de personas desde el gobierno según la investigación que ha hecho la policía y el ministerio público en la lista estaban ya otras tres instituciones que serían las próximas con el caso de la ONSA el país ha estado muy atento a lo que ha estado ocurriendo cuando se produce el hecho este señor Argeni Contreras que trabajaba para la ONSA se va a los Estados Unidos originalmente y luego supuestamente a Holanda pero ahora resulta que era en Estados Unidos que estaba después que dijo que era Holanda se dio a conocer una información dado cuenta de que no que era en Estados Unidos y allí finalmente lo aparecen creo que martes o miércoles según informa su abogado él estará de regreso su esposa ha sido sometida también se le conoció medida de coerción guarda prisión en Najayo Mujeres otros tres que se involucraron en él para ocultar el cadáver o para decidir que hacían con el cadáver después de darle muerte el comunicador abogado Junior Ramírez Ferreira también guarda prisión se le conoció medida de coerción esta semana el jueves se envió a la Procuraduría General de la República el informe que hizo la Cámara de Cuentas que fue apoderada de una petición que hacía el Ministerio Público para hacer una evaluación de lo que había ocurrido en la ONSA para poder establecer entre otras cosas supongo si ciertamente se trataba de una operación de chantaje o de extorsión o de qué cosa era de lo que se trataba el señor Rivas que era el administrador de la ONSA está guardando prisión por el caso acusado en principio de ser el autor intelectual era lo que se creía en principio estaba fuera del país cuando se produce la muerte del abogado vino le conocieron medidas de coerción y está guardando prisión cualquier gente puede pensar a la luz de lo que hoy está resultando ser que es injusta la presión del señor Rivas el director de la ONSA que pudiera estar involucrado en un caso distinto y es en acusarle de corrupción o de manejo indelicado de los recursos de la ONSA en el caso de que se determine que algo así ocurrió y cualquier persona puede sentirse inclinado a pensarlo por las informaciones que se han estado manejando él como director de la ONSA o por lo que uno conoce pero todo apunta que no tiene nada que ver con el crimen estoy hablando a partir de lo que ya se conoce de la investigación que ha avanzado la policía y el ministerio público y de que se trataba de una red que operaba para chantajear a funcionarios Argeni Contreras no era un asesino no lo fue antes todo indica que se peleó con el abogado porque habría que repartir el dinero que recibió el abogado como parte del pago para no seguir actuando en justicia contra los funcionarios de la ONSA o contra la ONSA entonces se produjo una discusión y el abogado Junior Ramírez Ferrera muere la investigación ha establecido ya que el caso de la ONSA no era el único en el que el abogado supuestamente habría recibido recursos y no compartía con el resto ahí se menciona el caso de un caso de obras públicas que supuestamente habría recibido el comunicador 200 mil dólares y que no hizo el reparto con el resto con la otra parte del grupo es un asunto que uno quisiera que se dilucide adecuadamente si Junior si Argeni viene pudiera hablar si ciertamente fue el que mató a Junior ya hay una versión que del abogado suyo hablando que no que fueron dos policías cuando llegue Argeni vamos a conocer probablemente su testimonio yo de entrada tengo una sospecha y es la siguiente si Argeni Contreras no mató a Junior Ramírez Ferreira ¿por qué huyó? seis meses huyendo a los seis meses se pretende establecer una historia nueva un poco novelada para explicar el crimen ¿por qué huir y dejar que todos nos hiciéramos todas las ideas que nos hemos hecho para explicarnos este caso tan raro no es un caso común no frecuentemente se dan estas cosas aquí en el país aquí sabemos que tenemos sicario pero no siempre se determina que una banda opere de esa manera para chantajear a instituciones y personas del Estado para conseguir recursos por eso creo y hago el comentario para que la gente esté atenta es un tema que está concitando mucho interés y estaremos pendientes me llamó la atención una información que ofrece el Procurador General de la República o la Procuraduría General de la República según la cual ellos van a auditar la auditoría que ha hecho la Cámara de Cuentas dice Procuraduría que ahora ellos van a poner una serie de auditores y de abogados para determinar si lo que la Cámara de Cuentas hizo está bien yo digo nos estamos poniendo locos en la Cámara de Cuentas el organismo competente para hacer auditorías hasta en la Procuraduría General de la República si se determina que la Procuraduría está haciendo uso inadecuado de recursos públicos eso le corresponde a la Cámara de Cuentas pero ya veremos miren vamos a compartir con ustedes antes de ver otras informaciones un resumen de las actividades más importantes de la semana organizaciones comunitarias en la región nordeste solicitaron a la Cámara de Diputados regular a través de una ley los precios de los peajes dispuestos en la autopista Juan Pablo II o autopista Santo Domingo Samaná durante los foros legislativos dirigidos por el presidente de la Cámara Baja Rubén Maldonado en las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná los comunitarios y sindicatos de choferes argumentaron que los altos precios del peaje les están haciendo daño al turismo en la zona el presidente de la Cámara de Diputados expresó que las inquietudes de los ciudadanos permitirán que los diputados sean mejores legisladores José del Castillo Sabiñón sostuvo este fin de semana este encuentro con legisladores gobernadores alcaldes funcionarios municipales comerciantes y dirigentes políticos del partido de la liberación dominicana de cuales es miembro en Barahona en el encuentro en su residencia en Playa Azul de Barahona el ex ministro de industria y comercio y ex director de Indotel valoró la obra del gobierno que preside Danilo Medina destacando que el mandatario se ha preocupado por estar al lado de los mejores intereses del pueblo ante los presentes incluidos representantes de los partidos que integran el bloque opositor del Castillo Sabiñón destacó las obras que ejecuta del gobierno en la región sur incluida la presa de Monte Grande la directora de la Oficina Nacional de Estadística Alexandra Izquierdo encabezó esta semana el taller del grupo de trabajo de canasta básica alimenticia para conocer la nueva metodología de cálculo de la canasta básica alimentaria y de la pobreza de la CEPAL en el cual capacitó a los integrantes de las oficinas de estadísticas a partir de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares esta actividad se llevó a cabo en el marco de la presidencia protémpore que ostenta la República Dominicana para el SICA y la ONE para la Comisión Centroamericana de Estadísticas puso en marcha las acciones para el primer semestre del 2018 a fin de afianzar el desarrollo del sistema estadístico regional el ministro de obras públicas dejó formalmente iniciados los trabajos de construcción del palco de prensa y la cabina de transmisión del estadio Quisqueya Juan Marichal área que fue acondicionada temporalmente luego que resultara afectada por un incendio en diciembre del año pasado la remodelación tendrá un costo de 117 millones de pesos y las labores fueron iniciadas con un primer Picasso durante este acto encabezado por los ministros de obras públicas y de deportes Gonzalo Castillo y Danilo Díaz el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol profesional Vitelio Mejía Ortiz y el comisionado nacional de béisbol Ricky Novoa El sector ganadero organizado está siendo financiado por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario con más de 700 millones de pesos con 43 proyectos de beneficio de aproximadamente 5 mil productores de manera directa La información la ofreció el director del FEDA Ingeniero Casimiro Ramos durante la entrega de un desembolso de 4.10 millones de pesos a la Federación de Ganaderos de la Región Norte en Sosúa Puerto Plata para la continuación de una planta de procesamiento de lácteos Familias de escasos recursos residentes en más de 20 barrios del municipio de Esperanza en la provincia de Valverde se beneficiaron comprando comida barata en un nuevo mercado de productores abierto por el Instituto de Estabilización de Precios Inespre Sorrilla Osuna manifestó que llevar los mercados de Inespre a los barrios de Esperanza es honrar el acuerdo con la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU para que a través de las alcaldías se les venda comida barata a los municipios iniciativa que cumple el mandato del presidente Danilo Medina a los fines de que los menos que puedan ejerzan el derecho a comer mediante los programas del Inespre para Proceso Nino Germán Pérez EN Televisión Lo que tienes que ver EN Televisión Lo que tienes que ver Usted está viendo Proceso Para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso punto con punto de Bueno pues quiero agradecer a un grupo de amigos que nos acompañó ayer a la celebración de los 80 años de nuestro padre Sergio Alcántara Recio eso fue ayer en San Juan y bueno ahí ven ustedes el grupo de gente que se juntó esos son los hijos y un gran público así que nuestro agradecimiento a la gente que nos acompañó que fue desde diferentes puntos a juntarse con nosotros a la familia que se juntó todas que bueno así que gracias a todos ellos y a don Sergio Alcántara que cumple muchos años de vida miren ha concluido la reunión de medio año de la comisión de la sociedad interamericana de prensa y se han hecho planteamientos un planteamiento interesante del director del diario libre de República Dominicana eso fue en Colombia que se realizó acaba de concluir y han hecho denuncias sobre atropello a la libertad de prensa aquí en República Dominicana acaba de producirse la condena contra los que mataron al periodista del este a Silvestre pero hoy recibí una información hablando de esas cosas de que apresaron a un grupo de periodistas que intentaron filmar eso que ustedes ven ahí detuvieron a periodistas del canal 8 de Montecriti de Cablevisión por filmar en el proyecto La Cruz de Manzanillo esa información me ha llegado y yo creo que esos tiempos pasaron yo de verdad que todavía quería pensar que fue una confusión de lo que se trató que todavía estemos en el mundo siendo objeto de críticas y de reparos porque no se entiende el papel de la prensa en un estado democrático donde hay que respetar los derechos humanos los derechos fundamentales de los ciudadanos el derecho a informar y a ser informados es un derecho fundamental que debe ser entendido por los funcionarios por las autoridades en República Dominicana ya aquí hemos avanzado demasiado para que estemos perdiendo en cosas tan tan elementales como esas de no entender ese tipo de cosas pero a lo mejor el director de la Cruz de Manzanillo tiene una información distinta y yo de verdad que me ofrezco para que se la sirva al país a través de los medios o a través de los programas en los que participamos sería conveniente vamos a ver antes de despedirnos la información del caso Silvestre una información con Ana Peguero en consecuencia se le condena el impugnado a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor siete años después y bajo fuertes medidas de seguridad fue leída la sentencia en contra de Matías Abelino Castro por su participación en el secuestro y posterior asesinato al periodista José Silvestre el 2 de agosto del año 2011 aunque el Ministerio Público pedía la pena máxima de 30 años para Abelino el presidente del tribunal colegiado de San Pedro de Macorís explicó que no se demostró que Castro fuera el autor intelectual del crimen y por eso se le condenó a 20 años de prisión entiendo que el tribunal no ha investigado a la decisión que ha tomado a través del testimonio de Náfrica Tapia pero también del testimonio del agente de Trogacia Cueva así como el agente que apresó al Estado de México cuando dice este año escucharon la condena pero vi el departamento de prensa el Ministerio Público va a dar su declaración al respecto Matías Abelino Castro también fue acusado de lavado de activos y falsificación de documentos su representante legal dijo que apelaran la decisión y sostuvo que la medida fue tomada producto de la presión que ejerció la sociedad sobre este caso en el día de hoy la justicia penal es evidente que se viste de luto estamos en presencia de una decisión producto del miedo de la presión ejercida de ciertos sectores este juicio llega a su fin en medio de muchas interrogantes entre ellas porque la familia de José Silvestre retiró la querella en contra de Abelino y si la muerte del coronel Cándido Medina en el sector Enriquillo de Herrera quien iba a ser testigo de la fiscalía en el caso del asesinato de José Silvestre también está relacionado con el hecho supuestamente supuestamente ahora yo me interés ahora aquí me interés que me informaron de eso pero yo no sabía nada y eso no se va a quedar así porque eso se le va a dar al último seguimiento hasta el último hasta la última consecuencia no le puedo decir no le puedo decir porque cuando no estoy segura de una cosa no la puedo confirmar cuando todo se publique todo se va a saber este proceso judicial que empezó en el 2011 involucró a más de siete personas encabezando el listado el ex pelotero de grandes ligas José Rijo quien fue llevado a juicio pero fue absuelto actualmente cumplen condena también Ángel Amet Mañón Gutiérrez y Elvin Canario de Olio señalados como los autores materiales del secuestro y posterior asesinato de José Silvestre que se había destacado por denunciar a los cárteles de drogas en la región este para Proceso Ana Peguero bueno el próximo domingo Dios Mediante estaremos de vuelta en otra entrega de Proceso hasta entonces EN Televisión Lo que tienes que ver